¿Qué tal mi gente Dorciana? El día de hoy veremos cómo podría ser Dors el piso 3, el castillo, ya que hubo un canal el cual sacó una animación gameplay de cómo podría ser este nuevo nivel, y la verdad tiene buenas ideas, así que por el momento ve dejando tu like y suscríbete al canal para más videos, comenta a Dors el piso 3 y ahora sí empecemos. El canal se llama Dorsmasta, así que chequea su canal, ya que sube videos muy interesantes. Ok, empezamos esta animación con la derrota del Demsig, bro, ¿cuántas veces he visto esto? En el canal ya hay retos, historia, lore y demás, así que chequea todo. Ok, tenemos animación del final del piso 2, oh my god, wey, la entrada al castillo, esta cinemática, la verdad, 10 de 10, eh, la reina Grumble, allí viene a atacarnos, pero de la nada, Dios, algunos dicen que vamos a empezar con una persecución o una batalla de estas dos entidades, pero es que, bro, ya la curiosidad me está ganando, ojalá haya 2025 para ver el castillo. Por el momento, ok, empezamos ahora sí con lo bueno, con lo interesante, Dios, la calidad, bro, la primera vez que vi esto me emocionó, me impactó y ahora otra vez es que, bro, ya quiero este nuevo nivel. Ojalá, tipo, hubiera un fangame más o menos para verlo así, obviamente, esto es una animación gameplay y esto, la verdad, no, no decepciona, o sea, me encanta cómo se ve, creo que he visto allí la tienda de Jeff, bro, ok, ok, sí, sí es Jeff. La tienda de Jeff, bro, se ve bonito, eh, ¿y dónde estará el goblino? Usualmente siempre paran juntos, ¿no? Ok, incluso tenemos las cosas de los rooms, detalles, gente, detalles. Ok, nos dice, busca algo por allí, estoy viendo las luces, referencia, el piso 2, o bueno, lo que viene siendo los arquitectos. Ok, creo que nos quedamos aquí, este es el gameplay número 2, así que, uh, ok, una cinemática un poco a lo de cementerio. O sea, es un castillo abandonado, obviamente, pero es que, Dios mío, así da un ambiente, ¿me recuerda de Mimic, eh? A ver, esto es como un ritual, o sea, ya está aprendiendo 4, si no me equivoco, es para llamar algo, alguien. Ok, ok, bro, ¿cuántas fogatas son, Dios mío? Bro, bro, creo que activó algo. ¿What? Un crucifijo, wey, 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 wey. ¿Y por qué rojo? Usualmente esto es azul, o sea, esto ya es parte de luz modificadora. ¿Lol? ¿Lol, Grumble? Infectado, wey, como Scratch. Dios mío, este canal me va a hacer ver muchos videos, tenemos a Grumble Sick y empieza la persecución, Dios mío. Ojalá esto se haga canon, o sea, me gusta como tal vez vaya a ser así la persecución, o sea, un Grumble infectado. Uh, y encima luz guía parece perfecto, perfecto, está bien, este, organizado, wey, de acuerdo al lore que más o menos están haciendo The Doors. A ver, una persecución laberinto, lo vería yo a las justas, o sea, por animación está Wazoo, pero por gameplay no lo sabría, eh, no lo sabría. Aunque sería algo diferente, imagínate hacer esto y buscar una salida aleatoriamente, mientras que aparezca luz guía normal, pero si te despistas, alta F. A ver, más o menos, pues regresó al mismo sitio, es cosa mía. Ah, vale, volvió a la tienda de Jeff, bueno, a la puerta principal, va a pasar. Wey, what the heck? Vale, creo que nos quedamos aquí, ahorita aparece Grumble Seek, uf, wey. La verdad, buen diseño, eh, me agrada, 10 de 10, viene más persecución, tenemos que esquivar rocas que han caído del techo. Wey, wey, sí da mucho miedo, eh, sí da mucho miedo y tensión. What? A la madre, wey. Jeff, por primera vez nos va a ayudar aquí. Wey, eso está Wazoo, y encima con el detalle de luz guía. Y puede hablar el desgraciado. A ver, un rato, ¿qué dijo aquí? A ver, dice, esta barrera no lo detendrá por mucho tiempo, agarra esta llave y encuentra la Biblia. What? El poder de Cristo Rey se hace canon en Doors. Dios mío, para encontrar la Biblia sí está un poco lejos, ¿no? Ok, encontré otra llave. ¿Eran 12 o cómo? Ah, pues sí, ok, ok, ok. Ahí estaba la puerta, el cual... Bro, qué sonido, qué ambiente, qué todo, eh. Me gusta. Me encanta. Y la Biblia me fascina, wey, el poder de Cristo Rey. Bro, si hacen esto, ¿qué más o menos será para el lore, no? A ver, luz guía desapareció por allí, están apagando las velas. ¡Timothys! A la madre, wey, el que tiene aracnofobia alta F este momento. O sea, da cosa saber que hay muchas arañas. A mí me daría un tic nervioso. ¿What? Se voltea la habitación. Bro, 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 Splash, hace esto canon. Bro, me gusta el detalle que tipo improvisa las habitaciones. O sea, no me esperaba el movimiento así de esto. Gente, recién me doy cuenta que hay una versión extendida y yo... Ay, Dios mío, es que ¿por qué soy ciego? Ok, donde nos quedamos. La habitación da vuelta, que la verdad esto es un poco psicodélico y me encanta. Ok, aquí nos quedamos. Está entrando de otra posición, si no me equivoco, el sik. O sea, de lo que vimos anteriormente. ¡Uh! ¿What? ¡Uy, qué gozo! ¡Oh! ¿Qué? A ver, más o menos ha dicho que no debíamos de usar la Biblia contra él y más o menos pagaremos las consecuencias. ¿Por qué? Porque Luz Curiosa hemos visto, a ver, más o menos estaría aquí. Y ahora nos está echando la culpa. ¿Por qué no me lo diste a mí? Y más o menos para que podamos seguir y demás, este, tenemos que buscar a uno de sus compañeros. Que más o menos... Bro, aparece a la tienda de Jeff, ya sabemos quiénes son. Y si no me equivoco, también dijo que Luz Curiosa es el creador de los rooms. Ok, no. Más o menos es el creador de todo lo que vemos en Doors. Ok, estoy en el gameplay 7, he vuelto a escuchar lo que dijo y más o menos ya no sé si está hablando del goblino o de alguien más. O sea, ¿hay alguien poderoso que puede detener a todo lo que estamos viendo en Doors? Bueno, siga moviendo, siga moviendo mi rey. A ver, esa puerta ya está destruida, necesitamos la scissor. Ok, ok, todo está ya cubierto. ¿Qué pasó aquí? O sea, un parpadeo y... Y eso alta F. Ok, por fin encontró este las tijeras. Gracias por el follow, wey. No estoy en directo, pero thank you. Y aquí regresa más o menos a otra puerta. O sea, es una diferente, no las que vimos antes. Oh. Ahora sí es el cementerio, ¿no? Perfecto, perfecto. Halt. What? El origen de la senti... ¿Qué? What the heck. El goblino y esqueleto. Oh my god. Y encima creo que es la voz de Tim Nettles, o es cosa mía. Ok, más o menos de lo que he escuchado es que... Eh... Hola de tiempo, nos vemos. ¿Acaso soy invisible o qué? Nah, mentira. Si tuviera una moneda por cada persona que veo o... Bueno, que encuentro perdido aquí, sería millonario. Pero yo sí comparto. Ok, estamos... What? Wait, 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 wait. Me estoy perdiendo. Don't leave the sun, I'll return and doom. Ok, más o menos es una referencia a Ambush. O sea, va, aparece, vuelve y otra vez ataca y vuelve. Ok, ok, ya tú me entiendes, ¿no? Su ataque en doors. Bro, el ambiente que más o menos se está poniendo aquí del cementerio me encanta. Aquí creo que pondría Rush, perfecto. Y el último que está aquí de Scratch. Ah, he's... Un rato. Ah, he's in the dark, find me. Oh, I leave a mark. Un susurro en la oscuridad, te encuéntrame o te dejaré una huella. Obviamente. El Scratch. El Scratch, my bro. Ahí está su figura. ¿What? Bro. Bro. ¿Qué es esa cosa? Ah, es que, amigos, sí. Está camuflado, güey. Estaba re camuflado. ¿Cómo se lure? Leroy, gente. Leroy. Arre. Aquí en esta cinemática, bro, aquí sí se notan los ojos, ¿no? O sea, ahora sí se nota un poco más evidente. Es que, bro. Y es que también los dientes. También los dientes, bro. Ok. En esta parte, su dinámica es encontrar los totem, por decirlo así. Y esto, la verdad, sí. A cualquiera que no está atento, pues salta F. Ya hemos visto lo que pasa. Esto, si no me equivoco, es de Scratch. Perfecto. Ajá. Encuentra otra llave. ¿Y en dónde lo va a poner? Ah, vale. Ok, ok. ¿Esto es nuevo o ya estaba antes? Es que, bro, hay detalles que cambian y... ¿Qué es eso? Ok, ok, bro. Aquí cada vez esto mejora y a la vez me da mucho suspenso. Me da... ¿What? ¿What? No puedo hacer mucho ruido. Son las 12 de la noche. ¿What? ¿Qué? ¿Bro? Eso, eso era como la boca de figura. La reina figura a la madre. Ok, no estoy entendiendo mucho. Pero, pero creo que lo está haciendo bien. Arre. Itachi. What the heck? ¿Por qué le ataca de la nada, bro? Bueno. Y otra vez se murió. Ah, no. You were... Ha sido encontrado por... Ah, le hizo ruido. Por el cuervo, wey. ¿Qué trampa esta parte, eh? Muévete rápido o vas a ser descubierto. Bro, esta animación me ha encantado. Pero bueno, gente. Hasta aquí voy a dejar este video. Más o menos ya hay el gameplay 10. Pero eso lo tienen que ver en el canal principal. Doorsmasta. Que más o menos está interesante todo lo que vemos. Me da curiosidad qué más cosas puede traer. O sea, de habitaciones, de dinámicas, entidades que ya hemos visto. Que puede estar interesante, eh. Por el momento, este canal está interesante de ver. Así que, chequenlo. Por el momento, like, suscríbete. Y nos estaremos viendo próximamente. Si quieres que veamos más sobre... Sobre este tipo de animaciones. Comentenlo. También podemos reaccionar a otras animaciones. Aparte, más o menos me han dicho... De campos de batalla contra Noopy Pro. O sea, hemos subido otra animación. Y quieren que veamos otra saga. Así que, comentenlo. O sea, yo de curioso estoy siempre chequeando los comentarios. Nos vemos. Bye. Chau.